En Temuaya, un proyecto turístico que rescata un espacio público, las escalinatas, quedó inaugurado. Estas escalinatas se convertirán en un punto de reunión y orgullo para nuestros ciudadanos y un referente para todo aquel turista que visite este gran municipio. Cien escalones que a través de la técnica de vitro mural representan la mítica leyenda de Botsanga, que se traduce como lagartija negra. Un guerrero otomí, quien al ser cobardemente asesinado se transformó en una lagartija de color negro para trascender en el tiempo. Bonsanga es el ejemplo de fortaleza y el pudor de los otomíes. Su espíritu nos inspira a trabajar día a día con la grandeza y la superación. Tomemos como ejemplo la valentía de Bonsanga, que al enfrentarse al más temido de los imperios, no dudó en luchar por su pueblo otomí. Una lagartija negra, una lagartija multicolor, así como su representación humana fueron plasmados. Escalinatas que cuentan con 16 descansos, 3 pergaminos que narran la historia, un balcón, unas alas pintadas en la pared, la escultura del corazón del guerrero y dos arcos. Lugares donde los visitantes pueden tomarse fotos. Obra resultado de un gobierno de continuidad, como destacara la alcaldesa Nelly Rivera. En la administración pasada me descubrí esta escalinata y me di cuenta de su abandono. Con tristeza y preocupación caminé estos 100 escalones donde encontré grafitis, basura y oscuridad, por lo cual se convertía en un espacio propicio para el vandalismo y la delincuencia. El pintor y escultor Miguel Díaz Guerrero fue la persona encargada de desarrollar este proyecto.